Durante la conducción, una buena dieta alimenticia debe ser suficientemente equilibrada para permitir un óptimo funcionamiento físico y psicológico. Si vas a conducir, ingiere comidas ligeras ya que las copiosas producen pesadez y aumentan la sensación de sueño. Las bebidas con gas suelen producir malestar y problemas digestivos que pueden influir negativamente en la conducción. Lo más recomendable es tomar agua o zumos. La influencia de la ingesta de alcohol en los accidentes de tráfico está más que probada. Si vas a conducir, evita en todo momento su consumo ya que el tiempo de desintoxicación puede ser largo. Además, hace perder el control del cuerpo y da una falsa sensación de seguridad. No debemos engañarnos sobre las consecuencias del alcohol. Desde la primera caña afecta a nuestro organismo y nos deja en una peor posición frente al volante. Otro mito es el café. Si estás cansado, un cafelito no ayudará, ya que esconde los efectos del sueño y aumenta el nerviosismo. Lo más recomendable es parar el vehículo y descansar unos minutos.